¡Suscríbete al canal! ¡Samons! ¡Correcto! Una grabación que hizo Frankie. Del torneo. Del torneo. A mí fue de la verga en este torneo. No tuve tiempo. No me va bien. Pero... Nadie te odia. Te odiamos si te sales del juego, pero nadie te odia porque te... Si alguien tiene un peso lo va a regalar toda mi cuenta. ¿Por un peso? Por un peso, güey. No mames, yo la quiero, güey. Bueno, güey, está bien, güey. Está en el canal también. Ok, bueno, está bien. Mis dos portadas, güey. Bueno, muchachos. Son iguales, güey, todas las pendejas sus portadas, güey. Subieron tres días después y como seis horas después, güey. Está bien, no pasa nada. Pero bueno, vamos a verlo, somos a ver qué tal me fue. Amé, amé! No, 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 no. Amé, amé! ¡Gracias! 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 Cuando dices los números En ciertos Como en diferentes situaciones Reduces El hachipo No saben hablar entonces Por ejemplo Son 8 minutos Segundos Ya Qué interesante The more you know Pero bueno Muchachos, esto fue Los grandes somos la verdad A mí no me tocó nada Yo estaba buscando En los de SSR Garantizado Ah, no, sí me tocó Ahora yo hice el otro Un King Piccolo Del intelecto secretador Ah, King Piccolo Que fue una mamada Yo hice los de los otros SSRs Porque quería al Vegeta Este Super Saiyajin Que se transforme en Super Saiyajin Dios Ya, yo sé cuál Ya Y no me salió Pues ni pena Así es esto Pero bueno muchachos Eso fue este video Esperemos que les haya gustado No se les olvide darle like No Suscribirse Sí Sí Compartir Compartir Suscribirse Compartir Compartir Darle like Like Comentar Comentar Y suscribirse Y bueno muchachos Como siempre Ahora en piedras Adiós 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 Gracias por ver el video.